Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Todo el mundo conoce las famosas pirámides de Egipto, también las pirámides de los mayas, pero la cultura popular y sobre todo las instituciones arqueológicas oficiales no dan a conocer tanto las otras pirámides que existen en el mundo. Tenemos pirámides igual o mucho más impresionantes que las de Egipto en China, que vistas desde fotografía satélite tienen una disposición correlativa muy parecida a las de la meseta de Giza. Tenemos pirámides en Bosnia, tenemos también en África con las Islas Mauricio, tenemos en Italia y también en España. Hoy voy a hablar de posiblemente un conjunto de pirámides el más censurado de toda la historia, porque las instituciones arqueológicas del gobierno español las han ignorado durante un montón de años. Veréis, en la parte este de Tenerife se encuentra una ciudad llamada Guimar. Entre las carreteras de esta ciudad se encuentran varias estructuras muy similares a pirámides, pero escalonadas, que serían también muy parecidas a la de los mayas. Algunas de estas pirámides están en tremendo mal estado. Durante mucho tiempo, las obras y las casas que han construido robándole los cimientos a estas pirámides han deteriorado las nueve pirámides que han existido en Tenerife. Lo que pasa es que hoy en día podemos observar sólo seis de estas nueve pirámides. Las otras se han reducido sencillamente a arena y polvo. Es muy interesante este misterio porque, ya os digo, se han obcecado a decir que estas pirámides son simplemente piedras que los agricultores han desenterrado para allanar el terreno y crear sus cultivos. Piedras que se han amontonado de forma aleatoria y de casualidad han dado las formas de pirámides escalonadas. Esto no se lo cree nadie, pero es lo que dice actualmente la ciencia oficial de arqueología en España. Veréis, hubo un escritor muy famoso llamado Thor Heyerdahl. Este noruego, motivado por la lectura de una serie de noticias sobre las pirámides en Tenerife, fue a visitarlas para ver si era todo esto verdad. Allí efectivamente encontró un cúmulo de seis pirámides que, bueno, estaban muy deterioradas, como se estaba diciendo, y él mismo pudo llegar a la conclusión de que en tiempos muy antiguos existió una civilización ultra avanzada que podía viajar mediante grandes barcos por todo el planeta. Y en esos viajes dejaron una parte de su legado, de su cultura, creando pirámides en todo el planeta. Pirámides que comparten la misma arquitectura, las mismas funciones y que se alejan mucho de la mítica imagen de que una pirámide es una tumba. No señores, en muchos casos las pirámides funcionan de otra forma, para otros fines que se mantienen desconocidos. Pero ya hacía referencia a Nikola Tesla con la forma piramidal, la mejor para condensar energía. En fin, Thor Heyerdahl escribió un libro llamado Contiki, que pasó a ser uno de los libros más leídos de toda la historia, seguido después de la Biblia. Este libro le ayudó muchísimo a seguir investigando. Incluso creó una serie de barcos para demostrar cómo esa civilización podía viajar por los mares y distribuir su tecnología. Y mediante los fondos que consiguió, gracias a ese libro, compró el terreno en Tenerife para vallar esas seis pirámides que quedaban y convertirlo en una especie de museo etnológico con la finalidad de preservar y proteger las últimas pirámides que quedaban en Tenerife. Más de 100.000 personas son las que visitan esas pirámides todos los años y se quedan muy asombradas porque no es algo que lo sepa mucha gente, que España tiene pirámides. Es bastante ignoto porque no transciende, no sale ni siquiera en los medios de comunicación. Dentro de las pirámides se han encontrado, se han podido desenterrar, varios objetos que no tienen nada que envidiar a los de Babilonia, Sumeria, Egipto, China y también América del Sur. Son objetos que se parecen muchísimo a los que también se han encontrado en otras culturas de tiempos muy distintos y en espacios muy alejados, obviamente. Por ello, es una nueva prueba que habla de una cultura madre que empezó a colonizar y dejar retazos de su tecnología en otros puntos. Hay que mencionar que las pirámides de Tenerife tienen 12 metros de alto y haciendo una media entre 15 y 80 metros de ancho. Están dispuestas de forma escalonada perfecta. Hay un nivel matemático que en lo general está en todas las pirámides del mundo que las hace perfectas en cuanto a la disposición geométrica. No hay ni un solo error. Es un cuadrado perfecto. La base de estas pirámides y posteriormente sus niveles. Hay un documento escrito en el siglo XVII por el sacerdote Fray Galindo. Un hombre que nos habla de la misteriosa tribu de los guanches que allí poblaron Tenerife. En el documento se explica cómo las pirámides fueron construidas por estos, por los guanches. Además de que decidieron alinearlas en su construcción con el solsticio de verano, es decir, con el sol, cuando llegaba a ese solsticio. Esto indicaba, después de corroborarse y de aparecer en el museo etnológico hoy en día en Tenerife, indica que efectivamente no son piedras que los agricultores han amontonado para hacer llanos sus cultivos. Ni de lejos. Se ve perfectamente esa alineación con el sol. Lo que demuestra conocimientos matemáticos, astronómicos, para elaborar esta serie de pirámides. También hay que mencionar que dos de las seis pirámides están construidas en una cuesta hacia arriba. Por lo que las dos caras que dan a la cuesta están inclinadas un poco hacia la izquierda para compensar la inclinación de la cuesta. Y las otras caras que están en el lado contrario están más fuertemente arraigadas a la tierra, metiendo más piedra en el terreno. Esto hace que las pirámides resistan mucho más el paso de los años y, sobre todo, demuestra un conocimiento de ingeniería mucho más elevado de lo que se pensaba. Sobre los guanches hay que decir muchas otras cosas. Es una comunidad desaparecida, aunque aún hay descendientes de los guanches, que también trajo la costumbre de momificar lo mismo que Egipto, preservar a los difuntos y prepararlos para ese viaje hacia el más allá. Hacían muchas otras cosas y se relacionan directamente con Egipto y con las pirámides de Tenerife porque hemos visto que pueden ser directamente sus creadores. Hay muchas otras cosas que se descubrieron en las pirámides de Tenerife. Por ejemplo, una red de túneles. Aunque parezca mentira, la sociedad de arqueología La Laguna de Tenerife se le obligó en 1990 a excavar los túneles de las pirámides. Se le obligó directamente, y todo gracias a Thor Heyerdahl, aquel escritor que compró el terreno, porque estaba obcecado en intentar demostrar al mundo que Tenerife tiene pirámides y no sólo eso, que son construidas por una misma cultura en el pasado. Se le obligó a esta sociedad arqueológica a excavar y efectivamente encontrado en una red de túneles que se metía dentro de las pirámides, pero decidieron dejar abruptamente las excavaciones. Sin ningún tipo de motivo, no se volvió a excavar. De hecho, hay un hueco entre 5 metros de túnel que se separa con otros 3 metros de túnel que, según se dice, romper esa pared, para que me entendáis, pared de tierra dentro del túnel, podría desvelar muchos otros túneles debajo de las pirámides, pero se ha prohibido terminantemente seguir excavando. ¿Por qué hacen esto? Pues porque tendrían que aceptar la hipótesis de que existió una civilización madre con una tecnología que podría tambalear hoy en día las instituciones oficialistas sobre arqueología. Es algo que también tiene raíces en la creación o historia del origen del ser humano, porque cambia totalmente todo el panorama de juego en cuanto al por qué estamos aquí. Pero os voy a decir algo más. Al otro lado de Tenerife, en la parte oeste, existen también pirámides y de esto no vais a encontrar casi nada en internet. Esto es gente que me ha mostrado fotografías y que vive allí a los alrededores de la ciudad de Ikot. Es en la ciudad de Ikot donde entre la basura hay un gran túmulo de piedras que parecen formar algo parecido a una pirámide en tiempos más antiguos. Porque ha sido tal el destrozo o deterioro de esta pirámide que ya es casi irreconducible, pero ahí está. Ahí hay un registro. También tenemos en La Palma de Gran Canaria, en una ciudad llamada Los Cancajos, hay un recorte de periódico que nos muestra una pirámide que es la misma que las de Guimar y también la de Ikot. Tenerife está plagado de pirámides. Lo que pasa que, como no se han reconocido como oficiales, las han dejado ahí y el tiempo las ha destrozado. Ya os digo, las pirámides de Guimar están entre casas y carreteras. Ese patrimonio histórico ha sido perdido porque han decidido, por tozudez o por lo que sea, no reconocerlas como oficiales. Y si nos vamos miles de kilómetros hacia el este, pasando África, pasando varias islas, nos encontramos las Islas Mauricio, que tienen también pirámides y son exactamente iguales a las de Canarias. Por lo que parece que la historia nos habla efectivamente de esa civilización altamente tecnológica que fue por el mar montando reductos de su tecnología en pirámides por todo el mundo. Porque desde las Islas Mauricio, dándole la vuelta por debajo a África y subiendo para ir a Gran Canaria, hay bastante trozo. Pero la ruta les lleva directamente, si bordean África. Por lo que parece que al ser las mismas pirámides con el mismo tipo, la misma piedra volcánica, las mismas medidas, parecen que han sido los mismos constructores. En fin, este misterio no hay mucha información. Yo he intentado rescatar todo lo que he podido. Vamos a ir a ver las pirámides en el futuro. Os voy a traer vídeos y fotografías del lugar, tiempo al tiempo. Es algo que hay que hacer, ya que lo tenemos aquí al lado. Y nada, desde aquí, como siempre, el misterio está servido. Ahora os toca a vosotros investigar y, como siempre, continuamos con Gran Misterio. Esta vez en la sección Libros Recomendados, os traigo el siguiente libro, La estirpe de los dioses, escrito por Nick Redfern. Este libro va sobre extraterrestres, Anunnakis, la sangre de tipo RH negativo, de también el planeta errante... Va de todos esos temas que nos gustan, pero os debo decir que hay un punto negativo que a mí no me ha gustado. Tiene la visión Shichiniana de Secadia Shichin. Una visión que sabemos todos que fue un verdadero fraude. Pero al margen de eso, el libro está bastante bueno, está muy bien, porque, sobre todo, habla muy bien del RH negativo, un tema que no hay muchos datos, y de otros de temática extraterrestre que, oye, a mí me han gustado. Pero hoy os digo, el prisma de Secadia Shichin, por no poder comprobar la fuente y saber que fue un fraude, es algo que debemos apartar. Con todo esto dicho, aquí terminamos este programa. Un programa intenso sobre el pasado del ser humano censurado por los gobiernos. Y nada, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.